Wey, ¿qué es lo que dicen? Darte los matas fiestas, no vuelto aquí donde grubes. Llega el sistema, ¿qué es lo que comento? Llega, le dice así, oye, mira, mira. Llega el sistema, ¿qué es lo que dice? Yo te estoy dando la pérdida, pero más o menos al día. Tú estás dejando mucho, tú vas a dar la poción. Yo te voy a hacer bien a la conozco de los mechones. Yo la tengo y se la pongo porque yo soy calentón y estoy concediendo. Tengo los cuatro, tontón. Tú estás escuchando, son las voces. Lo que chicha, lo que está pegando, se yo. Tú estás tú, tonto achichas. Llega, le dice. No, 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 no. Gracias.